Bueno, la siguiente canción, ¿cuál es la siguiente canción? No sé, es una de nosotros, creo que después ya está así, una de nosotros que adaptamos a Persona Acústica para estar un poquito más en el ambiente, ¿no? Uno más de los culpantes, esta canción lleva por nombre Winston, el culpable soy yo de ponerle ese nombre a esa canción, pero realmente, manchaba el nombre, tengo mis razones, esta canción habla sobre, ¿de qué habla? Ni yo sé, le puso el nombre y no sabe de qué habla, es que hizo la palabra naufragar y yo tomé como referencia a eso, dije, ah, así, no te quedaste en cuenta, no, no entiendo yo por qué, ¿de dónde está todo? Realmente, o sea, sí sale de la película, hicimos una total referencia, tomamos una analogía sobre cómo es que, si te sientes alguna vez perdido, es como llegar a una isla desierta, así, una vez te sientes perdido en la vida, es realmente naufragar y no tienes que darle... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué dicen así? No tienes que, bueno, a un lado todo lo demás y adelante con tu orgullo, adelante con tu vida, acuérdate que se trata de ser mejor, batalla que no se hace es una batalla perdida, esto se llama Wilson y más o menos así. Wilson y más o menos así. Sé como pirata sin dirección, no tengo ni un barco ni mi curación, pero sé como querer. Porque ha sido tarde para partir, hay siete mares que voy a descubrir, que en la llegue que nunca se respira Porque yo, hasta el día nunca pa' nunca rendirme en la granita Yo tengo miedo de perder o fallar Tengo miedo de no intentar de que esta vida ser mejor No importa lo que tenga que pasar o algo que me tenga que enfrentar Si estoy aquí es porque seré mejor Como un pirata sin dirección No tengo ningún barco ni tripulación Pero sé cómo creer en mí Nunca ha sido tarde para partir Hay siete mares que voy a descubrir Y el aire que me hace respirar Porque yo aprendí a nunca A nunca rendirme en la granita Yo tengo miedo de perder o fallar Tengo miedo de no intentar Que esta vida seré mejor No importa lo que tenga que pasar Cuando quien tenga que enfrentar Si estoy aquí es porque seré mejor Yo tengo miedo de perder o fallar Yo tengo miedo de perder o fallar Yo tengo miedo de no intentar En esta vida seré mejor No importa lo que tenga que pasar O a lo que me tenga que enfrentar Insisto ya que es porque seré el mejor No importa lo que tenga que enfrentar